Corazón masoquista, oído, dice así Ayer miraba el cielo y vi un lucero Que le escribía mi nombre diciendo valor a temas Pero a la vez pienso en ella y no puedo Y quiero sacarla pero me espero Que sin ver mi corazón, que manso quise Que dan golpe y sigan pidiendo amor donde no es Alagarte de él, del amor que no te da Que siempre piensas en ella y no te encuentro Ahora tu salvo así se acuerde de su vida corazón Echa pa'lante y a la sienta Yo no entiendo esto, yo no entiendo Habiendo tantas letras, tantas músicas bonitas Por qué me las desvían, por qué me desvían Las letras son muy bonitas, las canciones son muy bonitas Cero desorden, es decir, cero colesterol A ver Leo, di algo, Leo No, yo no digo nada, yo no iba a decir nada Ah bueno El Leo dijo El Leo El Leo Hablar de la buena música, estamos trabajando Estamos trabajando eso, para eso Porque para mí el último clásico We, corazoncito roto, una que pagó el Leo Es que ahora ni se ríe Pero Chagua No, para hablar Y para mí, de las últimas canciones Estamos trabajando para eso, con Kevin te produce Aunque hay un poquito que hago Hay unos estados por ahí que van a vender el estudio No lo vendan ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no sé qué está pasando ¿Cómo que se va a mudar para Miami? Chagua, con este tema no Si te voy a llevar para Estados Unidos Te vas a quedar allá No, no te voy a dar a la vista Porque lo está haciendo Así no aguanta Lo más fácil, lo más difícil es entrar a Estados Unidos Y si ya tú tienes la vista y te vas a quedar allá No me dejes solo, Kevin, por favor Te lo pido de corazón No me dejes solo Chagua Para la bola ¿Nos despedimos con esta o regalamos media hora más? Media hora ponerte el bandolero Bueno Vamos a escuchar esta canción, el masoquista Y nos vamos para los comerciales Y me digo que Media hora más Otro disco que va para el clásico En Columpio Anoche lo vi en Quilla Columpio, eso es un clásico Sin derecho a equivocarnos Eso es un clásico No, Chagua, son muchas canciones Mario me cayó Eh, Sanchi Alempe Bueno, seguimos Un saludo Para el patrullero Y para José el mecánico Dice Dice Ayer miraba el cielo Ayer miraba el cielo Ayer miraba el cielo Y un lucero Que describía mi nombre Diciendo valor a este mar Pero a la vez que se le ha ido Y lo puedo Hola Gafita Feliz matrimonio Gafita Dice Dice Que sinvergüenza el corazón Que el marzo quise Te da el golpe y sigues Y ya no cuenta Alégate y ve Del amor que no te da Que si esa presencia se le da Dice Yeah Yeah Eres tú solo Dice Tú despierto Pide el corazón Que para el te Ya despierta Que mujer es lo que hay Eres tú solo Dice Tú despierto Y llenarte de valor Díganle que ya no vuelvas Que el tiempo me dará en la reza Aire de rollo a papá Guantairi Alpe Somos los dueños de este cuento Chau Hola Dice El D Que sinvergüenza el corazón El D Papá De la música Sabrosa Oh Díganle que el amor que no te da Que si esa presencia se le da En ella que Que si esa presencia se le da Abre tus ojos y sacudete Su estilo con el corazón Díganle que ya no vuelvas Que mujer es lo que hay Abre tus ojos y sacudete Y déjate de valor Díganle que ya no vuelvas